La verdad que uno siempre pide que salga bien, pero la verdad que nunca imagina que a uno le saca las cosas como han salido este año. Aunque llevamos todos los años más o menos intentando trabajar serio, que la gente se divierta, que los niños se lo pasen bien, que disfruten, que aprendan. La verdad que casi todo es un éxito, todos los años hemos ido creciendo poco a poco, sin quitar la calidad que nosotros queremos darle todos los años. Y como te digo, súper contento porque ves a los niños felices, ves a los padres contentos porque ven a sus hijos pasárselo bien, disfrutar. Y como te digo, la verdad que contento y bueno, hoy es el día que termina. Es un poco triste porque es verdad que sobre todo a los niños les coges cariño y prácticamente es el último día que los vas a ver. Pero bueno, súper contento por cómo ha ido todo, por la felicidad de los niños, por verse que cada día que han venido aquí se han ido súper contentos para sus casas. Y nada, ahora pues a despedirse uno, que recojan su diploma, que lo pasen bien y ya esperemos verlo en próximas ediciones. Pues mire, yo creo que intentar darle lo que más les gusta. Primero de todo, que se lo pasen bien, lo nuestro va todo encaminado a fútbol, entrenamientos de fútbol, rodearte de buenos entrenadores, ¿me entiendes? Tanto Anán Martín como Jorge Bersa, que son los que trabamos por atrás, intentamos rodearnos de los mejores sitios, de buenos monitores. La verdad que todos los años hemos tenido la suerte de estar con grandes monitores. Este año también ha sido espectacular los entrenadores que hemos tenido. Y yo creo que son los que están al final el día a día con el niño, el que va a su casa y oye, me lo pasé bien con tal monitor. Y como te digo, hemos ido creciendo, hemos dado cada vez, darle, mejorar en todo lo posible. Y al final, sé que año tras año, pues vayas creciendo y no te lo esperas porque ves que cada año es imposible que aparezcan más niños. Pero bueno, ves que la demanda cada vez es mayor y como te digo, intentar que los niños se lo pasen bien, que no les falte de nada, que disfruten, que se lo pasen bien. Y como te digo, yo creo que es un reconocimiento tanto de los niños como de los padres que te digan que sus niños han disfrutado y eso es lo que todos queremos.